brasil 2019 a copa américa brasil 2019 a brasil arrancó ganando a bolivia 3 a 0 3 a 0 vos se comprende brasil va a salir campeón grupo más fácil ten bolivia venezuela y perú brasil sale campeón seguro ahora 19 horas de hoy 15 de junio juega argentina qué haces boludo cómo haces boludo si yo creo que argentina va a ganar boludo yo tengo fe yo tengo fe en messi tengo fe en la selección argentina ahora a colombia le ganamos a colombia le ganamos hoy yo creo que argentina tiene chance aunque brasil sea local fuerte yo creo que argentina tiene chance viste qué tal cómo va yo soy peruano viste yo creo que perú hoy le gana a venezuela y perú tiene chance en esta copa pero 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 anda bien me parece me va a comer un ceviche por favor no vos sueñen brasil 2019 la copa américa diseñada para que gane brasil nos comimos un garrón con brasil 2014 mundial pero la copa américa brasil 2019 la gana brasil